Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a la manzana mordida. Apple lanzó ayer la séptima beta para desarrolladores de iOS 17, junto a su correspondiente también de iPadOS 17, WatchOS 10, MacOS 14 y TBIOS 17. También están disponibles las quintas betas públicas de estos sistemas, por lo que también podréis actualizar y disfrutar de todos los cambios y arreglos que os voy a comentar ahora, a continuación. Como siempre hago en estos vídeos, os contaré los cambios que vais a notar nada más instalarla, compararemos el rendimiento con la beta 6 que Apple lanzó la semana pasada y también os comentaré qué tal ha ido la batería en el iPhone durante esta última semana que hemos podido probarla a fondo. Así que, no sé vosotros, yo estoy listo. Venga, poneos cómodos que empezamos. La beta 7 ha pesado 686 megas en mi iPhone 14 Pro. No es una beta que haya pesado mucho, pero trae muchos arreglos y algunos cambios que os comentaré a continuación. El número de compilación es el 21A5319A. Hemos llegado a la famosa beta con la letrita A. Esta letra, ya sabéis, indica lo cerca que estamos del lanzamiento de la versión final. La letra A suele vincularse a la última versión beta. ¿Será, por tanto, esta la última beta de iOS 17 antes de la versión Release Candidate? Bueno, de esto os hablaré ahora, en unos poquitos minutos. El firmware del módem es el 20802, el cual se ha actualizado en esta última beta y debería corregir, por tanto, todos los fallos que pudieran tener los usuarios en la beta 6, además de mejorar la experiencia general de las conexiones inalámbricas. Vamos a empezar este repaso entrando a la app de Feedback y podemos comprobar cómo Apple sigue resolviendo más errores. Y ojo, porque de nuevo, otras semanas se han corregido bastantes. Os invito a que las reviséis con calma y veréis cómo categoría por categoría Apple ha ido enumerando todas las correcciones que ha hecho, lo que confirma que en estas dos últimas betas, beta 6 y beta 7, Apple se está centrando más en la corrección de errores y la optimización del sistema y no tanto en incluir nuevas funcionalidades, algo que celebro personalmente. Vamos ahora con algunos cambios que podemos ver en esta séptima beta. Por ejemplo, el botón de finalizar llamada, cuando el teclado numérico está completamente expandido, se encuentra en la parte inferior central de la pantalla del iPhone en lugar de la derecha, como estaba ubicado en versiones beta anteriores. Esta nueva ubicación se alinea con la del botón de finalizar llamada de la pantalla principal y que ya os comenté en la beta anterior. Ahora mismo os estaré poniendo las dos imágenes comparativas donde se ve cómo ahora ambos botones en ambas pantallas están en la misma posición. En la app de teléfono y dentro del menú de buzón de voz, ahora veremos esta pantalla si tu operadora móvil no admite el buzón de voz visual. Ya sabéis que iOS 17 tiene la función de poder ir viendo una transcripción del mensaje que te hayan dejado. Si a vosotros os sale este mensaje, deberéis contactar con vuestra operadora en este caso. Aquí en España, como no tenemos la funcionalidad de buzón de voz, pues nada, esto se limita prácticamente a Estados Unidos y a algún otro país, pero en España esto no nos afecta. La app de atajos ha modificado la acción destacada de la app de música que te sugería música por esta nueva que se llama Reproducciones Recientes. La semana pasada os mostré esta función de la app de mensajes que nos permite poder ver nuestras fotos simplemente manteniendo pulsado el botón más, evitando tener que darle al menú desplegable de fotos y después elegirla. Bueno, en esta nueva beta he notado cómo la animación de cómo se muestran las fotos se ha suavizado y es mucho más agradable, puliendo esos detalles que hacen que el iPhone no se sienta que va a trompicones. Un fallo que hubo en la beta 6 y que han solucionado en esta versión está relacionado con el interruptor de silencio. Con la beta anterior se eliminó la respuesta háptica cuando activábamos este modo y mucha gente lo reportó en los comentarios del vídeo. Pues bien, buenas noticias porque Apple ya lo ha solucionado con esta beta 7. Se rumoreó durante estos días que esto podría deberse a que Apple lo quitaría porque los nuevos iPhones sustituirán este interruptor por un nuevo botón similar al del Apple Watch Ultra que podremos configurar para varias acciones, pero no. Independientemente de que esto sea así, Apple no tiene intención de eliminar la respuesta háptica cuando activamos el modo silencio. Vamos a hablar de rendimiento. Ya os lo dije la semana pasada, noté el iPhone menos caliente y las animaciones más fluidas, algo que puedo reafirmar ya habiendo pasado una semana desde que la instalamos. En los comentarios además también muchos dijisteis lo mismo, que notasteis una mejoría, lo cual oye, es una gran noticia. La semana pasada cuando instalé la beta 6, la puntuación Givens que obtuve en mi iPhone 14 Pro fue de 2.626 puntos en single core y 6.704 puntos en multicore. Bueno, pues tras instalar esta beta y después también de haber repetido el test, los datos fueron los siguientes. 2.599 puntos en single core, es decir 27 puntos menos y 6.744 puntos en multicore, en este caso 40 puntos más. El test como veis no refleja una mejoría con respecto a la beta 6, aunque eso no quiere decir que no haya habido avances en este aspecto. Como os he dicho, las sensaciones son bastante buenas, además de haberse corregido pues casi un centenar de pequeños bugs en estas últimas dos betas. Bueno, tengo que hablar de la batería. La semana pasada os conté que David con la beta 5 venía teniendo un consumo de en torno a un 50 o un 60% de media con unas 7 horas de uso con algún pico puntual, pero bueno. ¿Habrá mejorado el rendimiento de David con la beta 6 durante todos estos días que la ha podido probar? Bueno, este es el consumo que ha tenido David durante esta semana con la beta 6 en su iPhone, así que podríamos decir que sí, que ha habido una ligera mejoría, al menos si nos fijamos en los días domingo, lunes y martes. El domingo con un uso que superó las 12 horas tuvo un consumo de un 70% aproximadamente y el lunes y martes, que han sido los dos primeros días de uso normal que ha tenido porque ha vuelto de vacaciones, ha vuelto a sus 7 horas de media de uso con un consumo inferior al 50%. Así que la verdad, con los datos en la mano, no está nada pero que nada mal. Es verdad que los días previos tuvo un consumo mayor, pero bueno, estaba en la playa y es normal que, bueno, esos días se disparara un poquito también porque habría más calor en la zona en la que la ha estado. En fin, ya digo, me quedo sobre todo con el registro del domingo, que ha llegado a 12 horas, que era inimaginable tener un consumo de un 70% con 12 horas, pero sobre todo con el lunes y el martes, que con una media muy similar a la que él tenía en las betas anteriores, ya está por debajo del 50%. Ya os dije en el vídeo de la beta anterior que había notado una mejora en la gestión térmica, que se calentaba menos el iPhone, así que muy posiblemente esto haya ayudado a que los registros también hayan sido mejores en el caso de David. Dejadme en los comentarios los que hayáis probado la beta 6 durante esta última semana si también habéis notado una mejoría. ¿Y ahora qué? Estamos ante la última beta antes de la versión Release Candidate. Bueno, a ver, debo decir que muy poca gente entiende lo que ha hecho Apple, la verdad. Me refiero, lanzar un número de compilación acabado en A cuando te ha saltado la B y cuando todavía queda, en teoría, tanto para el evento donde vas a anunciar la fecha de lanzamiento oficial, pues es un movimiento que, ya digo, es un tanto inexplicable, ¿no? Más que nada porque si nos vamos al calendario, a ver, el evento de Apple parece que se celebraría la semana del 12 de septiembre, posiblemente el 12 o el 13, y ese día anunciarían el lanzamiento de iOS 17 para el lunes 18, por lo que si nos vamos al calendario y tuviese que apostar, yo diría que la semana que viene veríamos otra nueva beta, la semana del 5 de septiembre no habría beta y el día del evento de Apple se liberaría la versión Release Candidate. Luego ya, por supuesto, el día 18 saldría oficialmente para todo el mundo. Esa es una opción, ¿vale? La otra es que haya dos semanas de descanso sin betas, en caso de que Apple considere que esta que han lanzado esta semana, esta séptima beta, es lo suficientemente estable, y luego ver una versión Release Candidate directamente el día del evento de Apple. Al final no olvidemos que de confirmarse las fechas apenas quedarían tres semanas. Ahora bien, si os soy sincero, personalmente me cuesta creer que los fallos que siguen reportándose en la de feedback los puedan solucionar directamente ya en una versión Release Candidate, ¿vale? Creo que todavía deberían lanzar otra beta donde sigan puliendo y dejando la de feedback lo más vacía posible en cuanto a fallos reportados y luego lanzar ya una versión Release Candidate. Más que nada porque al final lleva ese nombre porque es la versión candidata al lanzamiento. ¿Cómo vas a tener una versión candidata al lanzamiento plagada de fallos? No tiene sentido. A ver, plagada de fallos, entiéndase que todavía quedan unos cuantos fallos. Ya son menos que hace tres o cuatro semanas, pero no tiene sentido. Entonces, teniendo en cuenta muy bien las fechas en las que estamos, yo casi soy más partidario y casi esperaría más ver una octava beta antes que una Release Candidate. Pero bueno, seguramente me equivoque, que también es muy posible. Más que nada porque también si nos fijamos, la beta anterior tenía un número de compilación acabado en la letra C, esta semana hubiera tocado el acabado en la letra B, pero no, han decidido saltárselo y directamente llevamos a la A, por lo que ellos han sido directamente los que han optado por pegarse un disparo en el pie y quitarse una semana de margen. No sé si es porque están muy seguros de ello o porque ellos tienen claro que independientemente de esto van a lanzar una octava beta la próxima semana. En fin, saldremos de dudas muy pronto. Por supuesto, si no queréis perderos nada tenéis que estar suscritos al canal y antes de despedirme os animo a que visitéis también lamanzana mordida.com, nuestra página web de suscriptores premium para todos aquellos que queráis apoyar nuestro proyecto y disfrutar de contenido extra. Podréis acceder a un podcast semanal que publicamos cada domingo, tanto en formato audio como en formato vídeo. Tendréis acceso precisamente a cursos en formato vídeo para poder aprender más y sacarle más provecho a vuestros equipos de Apple. Tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores donde también podréis hablar con nosotros y podréis participar en los regalitos, en los sorteos que vamos realizando cada mes. Así que echadle un vistazo a la descripción porque ahí tenéis todos los enlaces de interés. Por mi parte amigos, esto es todo. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dadle un me gusta y nos vemos muy pronto con más aquí porque ya sabéis, esto es la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!